Seguramente acabas de venir del supermercado y lo más probable es que te hayas comido, por ejemplo, un melón y digas ¡Joy! Está bastante rico, ¿verdad? Y esas semillas del melón del supermercado normalmente siempre las sueles tirar a la basura, pero estoy seguro de que se te ha ocurrido. ¿Y si siembro estas semillas en una maceta para obtener a cambio una planta y tener melones prácticamente a lo largo de todo el verano? Bueno, y realmente he escuchado muchas veces que las semillas del supermercado no sirven. Pues bien, en este vídeo te voy a demostrar que si sirven, vas a coger semillas de ese melón tan rico que has comido del supermercado y eso sí, te tengo que enseñar el proceso de germinación. No suele tardar mucho, alrededor de 5, 6, 7 días aproximadamente en el título te estarán saliendo los días exactos, ya que esto lo estoy grabando antes del experimento. Este experimento lo hice alrededor de hace 2 o 3 años y ha dado un óptimo resultado. Y sí, yo he cultivado en macetas plantas de melón con semillas del supermercado. Es posible, además el melón amarillo, el melón piel de sapo, cualquier tipo de melón. Pero como te dije en este vídeo, te voy a enseñar cómo puedes germinar, cultivar y sembrar semillas de melón del supermercado. Como ya te dije, lleva un pequeño proceso, que lo irás viendo a lo largo del vídeo, para que las plantas crezcan correctamente. Luego también tienes que seguir viendo el vídeo, sobre todo porque te tengo que explicar el repicado y cómo realmente hacerlo y también que al final del vídeo te voy a enseñar cómo tengo yo plantado el melón en el huerto y también te enseñaré cómo han crecido las plantas dos meses después. Todo esto te lo enseñaré al final del vídeo. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores. Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Ya sabes, me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que ahí los primeros minutos solo estás respondiendo a prácticamente todo el mundo. Y también recuerda que dentro de muy poquito voy a estar subiendo muchos más vídeos acerca de germinar semillas del supermercado, aparte de todos los vídeos ya que tenemos en el canal. Así que ya sabes, no olvides suscribirte si no te los quieres perder y también me ayudas mucho dejando un me gusta si te gusta este tipo de vídeos sobre germinar semillas que normalmente suelen acabar en la basura. Así que bueno, una vez explicado esto, vamos a ver ya el primer paso y cómo hacer realmente con las semillas del melón. Tengo que cogerlas y dejarlas secar. ¿Las puedo coger directamente frescas y sembrar? ¿Cuántas debo sembrar? Bueno, pues todo esto te lo explico ya mismo. Así que vamos a verlo. Muy bien, para germinar un melón del supermercado, lo primero que necesitaremos es, obviamente, un melón como este del supermercado. De hecho, lo acabo de comprar, no os voy a mentir. Por aquí vemos el precio y todo. Además, siempre lo envuelven con 20 kilos de plástico. Tienen la costumbre los supermercados de utilizar demasiado plástico. Así que nada, vamos a desenvolver la parte del melón. Y ahora tengo que decir una serie de pautas. ¿Vale? Por aquí tenemos el melón. Obviamente, ya sabemos lo que necesitamos es las semillas. Pero antes de nada, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a necesitar una botella de 8 litros de agua como esta de por aquí. ¿Vale? Puede ser de 8 litros o de 5 litros. Incluso si queréis hacerlo más chiquitito, pues puede ser de 1 litro y medio. Entonces, yo lo que normalmente hago es, le vamos a quitar la parte del tapón. Y aquí, con la ayuda de un cúter, ¿vale? Tenemos que tener bastante cuidado. Vamos a hacer así superficialmente una línea. Ahora mismo no sé si se estará viendo mucho en cámara. Pero fijaros, acabo de hacer por aquí una M de melón para saber qué tipo de semillero es. No lo escribáis con rotulador, lo digo por experiencia, ya que al final se termina borrando. Bueno, pues este va a ser el semillero de los melones. Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a necesitar? Con la ayuda del cúter, igual con mucho cuidado, vamos a pinchar por la parte de aquí arriba. Ahora pinchamos y vamos a ir hasta la parte de abajo. Muy bien, una vez lleguemos a esta parte, con cuidado de nuevo, vamos a sacar más cúter, giramos. Hasta esta parte de la esquina y ahora vamos a finalizar el corte. Muy bien, como veis se tiene que quedar esta solapa, pero sí que ahora la hacemos la parte del corte final. Esto de por aquí no lo vamos a tirar ya que nos va a servir. Muy bien, esta tenemos la primera parte hecha y ahora es muy importante y lo vas a ver al final del vídeo. ¿Por qué tenemos que hacer esta parte? ¿Vale? ¿Qué es? Le damos la vuelta, como veis, la parte contraria, que sería como la parte del suelo. Muy bien, y le vamos a hacer aquí, con cuidado, así. Muy bien, ya tenemos hecho el primer agujero y ahora en la parte de por aquí, vamos a hacerle el segundo agujero. Se tiene que quedar de esta forma la garrafa de 8 litros. Os recomiendo más que lo hagáis en 8 litros porque las plantas de melón suelen crecer mucho en el semillero. Muy bien, y esto de por aquí va a servirnos como platito, ¿vale? Luego lo vamos a dejar así, de esta forma, para que nos sirva como platito. Muy bien, pues una vez ya te he enseñado cómo hacer un semillero casero para plantar melón, te voy a ser sincero, yo por aquí ya tengo uno hecho y además ya con mi sustrato y todo, y este es el que voy a reutilizar, aún así le he puesto el taponcito que acabo de hacer. Y este semillero nuevo que acabo de hacer lo reutilizaré en futuros vídeos. Así que bueno, por aquí ya tenemos nuestro semillero lleno de tierra. El sustrato tiene que ser un sustrato de calidad, cuanto más nutrientes tenga, muchísimo mejor. Sí que también decirte que, bueno, si pones un sustrato universal normal y corriente, también te va a germinar sin problemas. Muy bien, cosas a tener en cuenta a la hora de germinar un melón del supermercado, y es como estás viendo, está bastante pasado. Lo he comprado a posta ya, así como ves está demasiado blando, que aún así está rico, está bueno, y lo importante es que tenga la parte esta de por aquí, este es un melón piel de sapo, la parte de afuera tiene que estar bastante amarillenta, ¿vale? No tiene que estar verde, imaginaros que todo esto está verde, pues no tiene que tener una parte amarillenta, lo que significa que el melón ha madurado correctamente. Y muy bien, lo próximo que vamos a necesitar es una cucharadita pequeña como esta de por aquí, y lo que vamos a hacer es echar por aquí nuestras semillas de melón. Ahora las vamos a tener que esparcir. Me dirás, Jaime, no tengo que lavarlas antes de nada, no, no hace falta. Muy bien, una vez tengamos ya por aquí nuestras semillas de melón, hay que separarlas con la cuchara, ya que si no, pues van a crecer a montones, aún así, como veis, es bastante complejo de separar. Así que vamos a separarlas así por todo el semillero. Como veis, el sustrato está relativamente húmedo, pero si lo tenéis muy, pero que muy seco, antes de echar la tierra, ¿vale? Definitiva, podéis hacer esto, ¿vale? Que es simplemente echar un poquito de agua, aunque esté las semillas así al descubierto, para que la tierra se humedezca. Voy a echar así un poquito de agua. Genial. Muy bien, una vez ya tengamos nuestras semillas del melón del supermercado, vamos a ver ya uno de los últimos pasos. Muy bien, uno de los últimos pasos va a consistir en echar por aquí una capa fina de tierra, ¿vale? Es de otro semillero que tengo por aquí. Vamos a echarle una capa de tierra y no lo llenéis hasta arriba, ya que es un problema, ¿vale? Tenemos que echar una capita fina, alrededor del doble del grosor de la semilla, que cubra bien todas las semillas, pero ya os digo, si la cubrís demasiado, uno, va a tardar más en germinar, y dos, incluso, de ahí hay semillas que ni germinan. Así que esto es un factor, luego al final del vídeo, si quieres te dejo, los errores más comunes a la hora de germinar semillas. Si realmente se me olvida las pantallas finales, me lo puedes poner abajo en los comentarios para que actualice y ponga ese vídeo, ¿no? Entonces, una vez ya hayamos cubierto de tierra, antes de regar, vamos a coger papel de cocina como este, ¿vale? Y lo vamos a remeter de esta forma. Ahora te explico para qué sirve el papel de cocina. Así, fenomenal. Y ahora, con la regadera, vamos a echar agua aquí encima del papel de cocina. Bueno, como estarás intuyendo, como veis, el agua, lo que está haciendo el papel de cocina, es retenerla, por así decirlo, y hace que vaya filtrándose poco a poco. Si lo echásemos de otra forma, pues bueno, podríamos levantar las semillas, y en general, pues, provocar que se muevan, que germinen mal. De esta forma, también conseguimos que la humedad se mantenga muchísimo mejor en el semillero, gracias al papel de cocina. Siempre lo utilizo, vamos a sacar así las bolsitas de aire, y como vemos, se va filtrando poco a poco. Muy bien, una vez acabemos de regar, que es muy importante darle un buen riego, vamos a esperar a que se termine de filtrar todo por la parte de los agujeros de abajo, y ahora vamos a ver ya el último paso. Muy bien, el último paso va a consistir en coger una bolsa de basura, como esta de por aquí. Voy a hacer por aquí un huequecito, y como veis, una bolsa de basura. Ahora te explico el por qué. Esta bolsa de basura también la he reutilizando antes, en otro experimento que estoy haciendo, que espero que os guste en el canal, ya que próximamente lo vais a estar viendo. Entonces, vamos a meter así, como si acabásemos de tirar la botella a la basura, pero no es así, y ahora vamos a girarlo, y vamos a remeter la bolsa de basura por la parte de abajo, que se quede así como un caramelito, como si fuera un regalo. Vamos a quitar el máximo de aire, y ahora esto, me dirás, Jaime, ¿para qué es la bolsa? La bolsa es para que haga de un efecto invernadero, por lo tanto, que se conserve mejor la temperatura dentro del semillero, y aparte también hace de, como te dije antes, efecto invernadero, pero ¿por qué? Porque retiene más la humedad. Entonces, no tenemos que volver a regar más nuestros semilleros. Con esto, lo próximo que tendríamos que hacer es dejarlo en casa. Es muy, pero que muy importante si hace frío, y si realmente tienes unas temperaturas bastante buenas afuera, pues lo puedes dejar fuera siempre y cuando no le dé el sol directo, ya que si no, pues puedes hacer aquí un horno. Así que vamos a dejarlo en este lado, ¿vale?, de la casa, y vais a ver próximamente, alrededor de 5 o 6 días después, lo voy a destapar, y vamos a ver realmente qué ha ocurrido con las semillas de melón del supermercado. Así que, vamos a esperar. Muy bien, han pasado exactamente 5 días, y vamos a ver ya realmente qué ha pasado con nuestras semillas de melón del supermercado. He de deciros que ya lo he estado mirando, ¿por qué? Porque básicamente después de 5 días, la temperatura en este caso ha sido buena, y sí que están empezando a germinar, pero si todavía no vemos absolutamente nada, sí que es verdad que lo que tendríamos que hacer es dejarlo, pues, uno, dos o tres días más. Pero tenemos que estar atentos o atentas en este periodo de tiempo. Y os lo explico, ¿qué pasa si lo dejamos más tiempo cuando empieza a germinar? Bueno, pues como no le está dando el sol, ya que tiene el papel y la bolsa de plástico, pues lo que pasaría es que se empezarían a espigar. Fijaros, se ha colado por aquí una hormiga. Así que vamos a abrir por aquí la bolsa completamente. Lo vamos a dejar así, incluso, para que siga haciendo una especie de... un platito, básicamente, la bolsa. Bueno, lo vamos a dejar así, y vamos a ver realmente qué ha ocurrido. Como veis, el papel sigue bastante húmedo. No lo he vuelto a regar en ningún momento, pero sí que es verdad que ya empieza un pelín a secarse. Así que vamos a retirar por aquí el papel definitivamente, y fijaros lo que está ocurriendo. Ahora mismo se está saliendo un plano más de cerca. Están germinando todas las semillas. De hecho, esta de por aquí ya está muy avanzada, y es lo que os decía. Si a las semillas nada más germinar no les da el sol, se empiezan a espigar intentando buscar sol. Además, se empiezan a quedar blanquecinas y débiles. Por eso es importante que ahora mismo, después de cinco o seis días, tal cual lo estáis viendo ahora mismo, tendríamos que quitarlo y ponerlo al sol, como estás viendo en este plano. Pero fijaros, prácticamente en cinco días ya tenemos plantas de melón del supermercado. Están saliendo ahora mismo los cotiledones. Y nada, simplemente vamos a esperar unos pocos días más para que veáis cómo terminan de salir todas las plantas de melón de nuestro melón del supermercado. Y luego, al final del vídeo, te enseñaré la evolución alrededor de cuatro o cinco meses después para que veas cómo ha ido creciendo. Y también cómo lo he puesto en una maceta, etc. Así que fijaros, ya al menos lo hemos conseguido la parte así más complicada que es que germinen. Así que vamos a ver cómo están realmente una semanita o así después. Fijaros, lo hemos destapado esta mañana y en tan solo doce horas después, mirad todas las plantas de melón que han germinado. La verdad es que en cuanto también empiezan a recibir el sol al quinto día, que es cuando justo lo tendréis que hacer, fijaros qué rapidez y que de plantas de melón con cotiledones acaban de salir. Fijaros, así está una semana después. Sí que es verdad que le he quitado la bolsa para que al menos no se achicharre tanto ya que de repente ha venido el calor fuerte. Pero fijaros qué auténtica maravilla. Ahora sí que sí, vamos a esperar varios meses y vamos a ver realmente cómo evolucionan. Bueno, y fijaros cómo están las plantas de melón aproximadamente dos meses después. Sí que es verdad que, sin exageraros, lleva tres semanas lloviendo en España y lo que pasa es que se están resintiendo un poquito. Además, como no está haciendo mucho calor, pues la planta del melón, no sé si lo sabíais, pero es una planta de verano 100%, que le encanta el calor y sí que es verdad que con temperaturas por debajo de 20 grados comienzan a marchitarse un poquito. Pero aún así, como vemos, están creciendo a la perfección y ahora mismo te estará saliendo un plano de aquellas de allí un poquito más de cerca que esas son las plantas de melón que realmente he transplantado alrededor de hace dos semanas y se están adaptando muy bien, excepto alguna que otra, que como veis no drena demasiado bien el suelo, ya que es un poquito arcilloso y se está echando a perder. Pero aún así, en cuanto vuelva el calor, que ya parece que ya están amainando un poquito las lluvias, van a volver a crecer perfectamente. Por aquí tengo una de las plantas del experimento que estoy cultivando en esta macetita de por aquí, así que iré subiendo la evolución a lo largo de los meses, al igual que las tomateras que estoy cultivando en maceta. Pero fijaros qué auténtica maravilla a ver si empieza el estirón ahora mismo. Así que realmente, si quieres ver todo su cultivo completo, estas plantas de melón, piel de sapo, que voy a estar cultivando en mi huerto y que son de semillas obtenidas del supermercado, si no te quieres perder ese futuro vídeo que voy a subir en próximamente unas semanas, no olvides darle a este botón que te acaba de aparecer aquí a la izquierda para suscribirte y no perderte ese vídeo. Aquí arriba a la derecha te estoy dejando una lista de reproducción en la que verás cómo germinar tomates del supermercado y todo su cultivo completo. Y aquí abajo a la derecha te estoy dejando otro vídeo similar por si no te lo quieres perder. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final de este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.